¿Me puedes decir el mejor chiste que has escuchado de tu papá? Chiste de papá, una vez le pregunté a mi papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Y él me dijo, no sé, pregúntale a tu abuelo. ¿A qué vas a despertar? A las una, a las dos y a las tres. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? La naranja. ¿Qué hace Shakira cuando se recibe un mensaje? ¿Por qué no comió la ballena? ¿Por qué se va llenando? ¿Me puedes decir por qué estás orgulloso de tu papá? Estoy orgulloso de mi papá porque él siempre nos ha enseñado cómo ser fuerte. Siempre ha estado ahí con nosotros y soy orgulloso de ser su hijo porque en verdad él es el mejor papá del mundo. Estoy orgulloso de mi papá porque él siempre hace todo lo que él puede para la familia. Estoy orgulloso porque a cabo de todas las tempestades que tengamos en nuestra familia, siempre él es el hombre fuerte que quiere pelear por todo y siempre ha suplido para nuestra familia. Sí. Hay tantas razones para ser orgulloso de mi papá. Quiero decir, él es mi papá, así que tomando dos hijos extra y los tratarlos como su propio, eso es algo que es tan commendable y es tan honorable. Yo realmente aprecio a mi papá por la manera que me ha amado y me ha puesto con todos mis años de adolescencia y todo lo que yo tenía que hacer. Porque siempre ha sabido cómo proveer para la familia y nos ha enseñado a siempre ser responsables. Ahora, ¿por qué estás agradecido por la vida de tu papá? Estoy agradecida a mi papá porque tiene mucha paciencia conmigo. No he sido perfecta y él ha tomado el tiempo para aprender y enseñarme en la forma correcta de ir y en momentos que debió de enojarse mucho conmigo, él aprendió a perdonarme y estoy agradecida por eso. Porque me ha enseñado que es una obra real y cómo está ahí por su familia. Siempre que le tengo que pedir un consejo, me da un consejo bíblico. Estoy agradecido a mi papá porque él me enseñó muchas cosas de la vida que yo no me pude enseñar yo solo. Él me guía en unos pasos que yo no puedo tomar solo y por eso estoy agradecido a mi papá. Estoy agradecido con mi papá porque conmigo y con mis hermanas siempre nos ha apoyado con nuestros sueños. Siempre ha creído en nuestros sueños unas veces más que nosotros y por eso estoy agradecido con él. Estoy agradecido por la disciplina que él me dio cuando era un niño. Me transformó en la persona que soy y los valores que tengo son todos gracias a él. ¿Me puedes decir la mejor anécdota que tienes con tu papá? Cuando acababas de sacar tu sitio y nos fuimos de viaje, me te acompañé y nos fuimos de viaje creo que para Georgia. Y fue una experiencia muy padre porque pasamos literalmente como cuatro días en la carretera nomás platicando, diciendo chistes, oyendo música y me la pasé muy bien. Así que sí. Me acuerdo que cuando estaba chiquito jugamos a las luchas en su cama y yo me enojaba pero se le ha pasado bien porque yo estaba bien enojado. A core memory I have is one time I was fishing with him and my brother Ricky and we went to Lake Casablanca and my dad told me for the entirety of been here in Laredo I've never caught a fish at this pier and I threw my reel in and five minutes in I caught a fish immediately. Cuando regresamos, cuando estuvimos regresando de Los Ángeles fuimos en carretera y solo fue yo y tu papá y paramos en muchos lugares y me recuerdo del meteorite que nos paramos en Arizona y siempre estoy agradecido por ese momento contigo. Recuerdo que cuando estaba en el Kingdance me peinaba cada día. Mi memoria favorita con mi papá era cuando yo y mi hermana estábamos chiquitas. Él hacía esta cosa que le llamaba King Kong y de la nada hace cuenta que estábamos despiertos, estábamos acostadas o estábamos en cualquier parte. Nos recogía y nos abrazaba mucho y nos tiraba en la cama y nos quedaba ahí. Nos dejaba ahí así como no nos dejaba ir y no nos gustaba cuando éramos chiquitos pero él se reía mucho. Y por último, ¿hay algo que le quieras decir a tu papá? Te adoro, pa. Te quiero mucho. Aunque no te lo diga mucho, te lo digo ahorita. Gracias por todo, eh. Te amo, papá. Gracias. Gracias, hermano, me adoro. Te quiero mucho, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá.